Ok, suficiente Pareciera que Elon Musk se está poniendo a prueba a sí mismo Ya que eso de llevar animales al espacio parece que él lo quiere llevar a otro nivel Al parecer ahora él manda ratas al espacio Sin casquitos, sin sus cámaras de compresión para que estén seguritas Nada que los proteja de la radiación tampoco Y claro, él es un hombre visionario Un gran hombre de negocios que no parece que nada lo vaya a detener Además, nuestro queridísimo Musk ha puesto a las ratas en un lugar muy específico y muy particular Ha puesto a los ratitas, a los ratones, justo donde el reactor está echando las flamas Ahí donde está hirviendo Y de seguro se va a echar unos buenos experimentos sobre esto Que le van a dar algo de renombre en la comunidad científica Pues señores, espero que hayan captado mi sarcasmo porque esto no es así Hace unos días hubo un lanzamiento de SpaceX Y se nota algo particular en los videos de lanzamiento en los videos que estaban transmitiendo en vivo Y es que se ve como si hubiera una ratita caminando por ahí Y claro, uno puede checar otros videos de SpaceX Y se puede hallar que aunque están mandando ratitas a cada rato Y claro, esto es lo que las motiva a estar lanzando sus cohetes Porque, ojo aquí Si ustedes imaginaban que Elon Musk iba a mandar a personas a colonizar Marte Ustedes estaban muy equivocados Va a mandar ratas Así estilo como llegaron las ratas a América en los barcos españoles, ¿no? Así de polizones, las ratitas llegan a Marte Oh mira, el planeta rojo Y oh sorpresa, colonizan Marte En fin Como todas las cosas de la vida Esto debe de tener una explicación más lógica, ¿no? La respuesta más lógica que hayan nuestros amigos terraplanistas y conspiracionistas Es decir que todo esto es una farsa Que SpaceX no manda a nadie al espacio Que esto es un set de grabación Y claro, no tienen ni el dinero para rentar uno limpio Porque evidentemente este estudio está lleno de ratas Ratas por aquí, ratas por allá, ratas por acuya Terrible No obstante, siempre debemos pensar en una respuesta un poquito más lógica Y dejar de pensar que el hombre no llegó a la luna hace 51 años Así que seamos objetivos Pero primero que nada Veamos estos videos para que ustedes también puedan tomar un criterio Y ver si me hacen caso a mí O a los conspiracionistas Observemos rápido estos clips Aquí se puede ver, miren, ahí se mueve un pedacito de algo, ¿no? Y ahí sale como una cabecita Y acá también se está moviendo la ratita para atrás Ahí va otra, mira Se mueve bien lento No quiere que la vean en cámara Por aquí va a salir otra Mira, ahí va ¿Vieron ese brinquito que se echó? No, definitivamente este estudio está pero lleno de ratas Bueno, pues definitivamente los editores de los videos de SpaceX son pésimos, ¿eh? Porque ni las ratas pudieron cortar o ahí difuminar con algo más No, nada Vayamos por partes Primero veamos los diferentes estados de fases en los que puede existir el agua El oxígeno y el nitrógeno En este momento centrémonos en el diagrama de fases del agua Vemos que variando la temperatura y la presión Puede existir ya sea en gas, en líquido o en sólido Y claro, aunque veamos que la ratita esté muy cercana a donde está ahí echando fuego el reactor de la cápsula Pues de alguna manera podría existir hielo de agua o hielo de oxígeno o hielo de nitrógeno ahí Bueno, ¿por qué? Bueno, ya no hay tanta convección No queda más que la conducción Y pues hace tanto frío en el espacio Que es posible que exista hielo al mismo tiempo de que esté líquido Al mismo tiempo que se esté evaporando un poco Pero la ratita se mueve, está viva Bueno, creo que aquí nos podríamos hallar con una particularidad ¿Cómo se llama? Ah sí, gravedad Si vemos la fórmula de la gravitación universal Nos podríamos dar cuenta de que a pesar de que la cápsula ya está en el espacio Aún sufre los efectos de atracción con respecto a la Tierra Un efecto que claro, nuestros amigos terraplanistas no consideran Porque ellos no creen en la gravedad Además, deberíamos también considerar que esta cápsula se está moviendo Y puede generar un momento en ese pedazo de hielo en la ratita O hasta un torque Lo que haría que podría rotar en esa zona que es circular Y dado que estamos considerando de que la base de ese pedazo Puede estar más o menos derretida Pues su fricción va a ser menor Y va a rotar con más facilidad Como si la ratita se moviese Aunque claro, si nuestros amigos de las grandes conspiraciones quieren decir No, no, ese es Mickey Mouse y está corriendo en el espacio Pues pueden decir lo que quieran Ellos están usando esto para decir que todas sus teorías Todo lo que los gobiernos nos esconden es verdad Que todos sus métodos para controlar a la población existen Pero cuando uno les pregunta ¿Para qué te dirían que no han ido al espacio? ¿O para qué te dirían que la Tierra es redonda y no plana? Te dicen Pues ellos tendrían sus motivos Pues mis curiosos amigos Espero que hayan entendido el punto que he intentado explicar aquí Y bueno, para las personas que han entrado con un poquito de dudas Espero que no se molesten por como lo he dicho con este sarcasmo y esta intensidad Pero es que ver que un gran sector de la población crea Que todo esto es una farsa y que hay ratitas en el estudio donde lo graban Pues es un poquito indignante Y claro, nuestra misión como divulgadores de educación y de ciencia Pues es tratar de dar motivos de por qué suceden o no suceden este tipo de cosas Tratar que la gente saque estas dudas y pueda entender las cosas mucho mejor Y así, en base a su criterio Habiendo expuesto a ambos lados de la moneda Lo que sucede en este tipo de videos Pues ustedes, como consumidores de contenido Puedan decidir lo que ustedes quieran Pero en fin Si el video les gustó Dejen su like, su comentario Y suscríbanse y denle click a la campanita Para que les llegue más contenido cada semana Nos vemos en el próximo video Adiós